Hola, muy buenas. Bienvenidos a una sesión cero de Hermanos de la Costa. Como sesión cero, decir que vamos a crear el mundo desde cero. De ahí lo del cero, cero. Y bueno, de verdad, yo quisiera que mis jugadores aquí, no como por ejemplo en la sesión que estoy teniendo con el señor Urrock y con el resto, con Destiny y tal, y el loro, que... Por todo es un barco. Ah, porque creía que era un loro, fíjate. Estaba a punto de conseguirlo. Que están, esta gente está muy contenida. Por favor, que se os vaya la olla todo lo que queráis. Que viene muy bien. Que cada uno piense lo que quiera. Vale. Estamos grabando esto a día 7, a las 6 y cuarto. Cuando se emita esto, no sé cuándo será, nos faltan menos de los 350 euros para que se termine fundando, fundando, se termine consiguiendo el mecenazgo del juego. Y bueno, que sepáis que yo estoy muy emocionado con esto, pero aún así prefiero estar aquí y no estar mirando constantemente y dándole el F5 que estar ahí con la presión. Vale, vamos a ir presentándonos uno a uno. Bueno, David, cuéntanos quién eres y de qué haces. Hola, buenas. Yo estoy preparando el personaje para llevar al viejo lobo de mar. Podéis encontrame por las redes como Rolero Viejo, Hace Buen Caldo, Rolero Viejo en Twitter. Y nada, soy un entusiasta del rol y me encanta muchísimo. Hace no tanto que me he lanzado a las redes y he descubierto Sinergia del Rol, Grupo de Shadowlands y, en fin, esto es maravilloso. Estar aquí, la verdad que para mí es maravilloso. Estupendo. Muchas gracias, Javier. Por lo que me toca y por lo de Shadowlands, que va ahí esto en Shadowlands, pues genial, muchísimas gracias. Pues, Sanir, Víctor, cuéntanos. Buenas, ¿qué tal? Yo me he decidido por la bruja. Soy Sanir. En Shadowlands, en Twitter, podéis encontrarme. Y, vamos, yo también llevo poco en las redes, como Rolero Viejo, pero me apunto a un bombardeo, por lo que se ve. En mi tierra se dice que se apunta a una ronda aspirina. Es decir, Raúl, Raúl, mi querido Raúl, el único caribeño de verdad de aquí. Cuéntanos. De hecho. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Buenos días para este lado del mundo. Bueno, pues, de hecho, sí, es curioso porque soy mexicano, pero vengo específicamente o procedo específicamente del puerto de Veracruz, de los primeros puertos de América. Y, bueno, no estoy en redes como tal porque no tengo Facebook ni cosas de esas ni Twitter, pero sí tengo aquí en donde vivo, en Villahermosa, Tabasco, tengo un grupo de rol, de jugadores de rol, y nos llamamos cariñosamente Emerald Sword Role Players. Si gustan, luego les dejo el nombre para que nos busquen en Facebook y ya saben, ahí estamos poniendo cosas de lo que hacemos. No hemos hecho nada desde febrero, evidentemente, por lo de la pandemia, pero hemos hecho un par de cositas. Todavía hay otras cosas más planeadas por hacer. No hace mucho juego rol, creo que tal vez unos 10 años, pero la verdad es que, así como lo comentaban, soy muy entusiasta. Esta es mi primera experiencia jugando con gente que no es de este país, lo cual me emociona mucho, la verdad. Y, bueno, la temática de piratas me encanta y en lo que yo pueda servirles, estoy a la horno. Estupendo, Raúl. Y Fer, ¿qué eras tú? Cuéntanos. Bueno, yo soy Fernando, soy del norte de África, soy de una puntita de aquí del norte de África, y la verdad es que he llevado toda mi vida, bueno, toda mi vida, la mayor parte de mi vida, jugando rol desde niño, con los amigos, en el barrio, con la asociación, y por cosas del crecimiento, de la separación de los grupos, pues acabamos un poco cada uno por su lado. Y descubrí, gracias a los podcasts de Shadowland en iVox, me metí en el grupo de Telegram y descubrí todo este mundo de los roles live, descubrí todas estas partidas y, nada, me llamó muchísimo la atención, estoy empezando con esto, y en cuanto a esta partida, vi el dibujo, me recordó a Monkey Island y sentí unas ganas tremendas de coger un estoque y subirme al barco. Estupendo, pues nada, bienvenido al barco. Yo haré entonces de capitán, aunque capitán sea un penejota, pero usted, porque no hay ningún capitán, por lo que ahora vamos a ir hablando. Y, nada, pues vamos allá con la sesión cero. En la sesión cero tenemos que estar abiertos todos a crear, a hacer la creación del mundo desde cero. No os toméis esto de manera literal, histórico, he tratado muchas cosas porque nunca va a funcionar un juego de rol totalmente histórico, nunca va a funcionar bien, porque hay veces que hay periodos en que no ocurre nada. Hay periodos muy movidos, pero hay otros que no ocurre nada. Así que yo, con respecto a los juegos de rol histórico, a no ser que sea de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que ocurre algo así, que siempre hay estos movimientos, el resto está la cosa un poquitito más paradita. Siempre hay que meter algo de imaginación para que se puedan hacer cosas los personajes. Y este es uno en el que vamos a crearlo desde cero. Y la creación desde cero vamos a hacerlo a partir de los personajes. Vale, pues vamos a empezar con David. David, tú eres el viejo lobo de mar, ¿verdad? Exactamente. Pues nada, David, vamos a empezar con las preguntas. Yo voy haciendo preguntas. Yo pregunto, yo no voy a responder. Los demás también podéis preguntar, no se responde. Intentad que las preguntas sean siempre positivas. Intentad que no sean negativas, ¿vale? Pero siempre positivos y siempre preguntas y que el que responda sea él. Porque ahí no hay ningún otro lobo de mar, ¿vale? Viejo lobo de mar. Así que vamos allá, empezamos contigo. ¿Tú cómo llegaste a ser viejo lobo de mar? ¿Cómo se llega a ser un viejo lobo de mar? ¿Cómo puede ser que se te considere en el barco como un viejo lobo de mar? Yo comencé mi carrera pronto en la Armada, probablemente en la Armada Española. Y enfrentándome a un oficial, porque iba con un poco a mi aire, siempre más altivo de la cuenta. Me bajaban los humos y en ese enfrentamiento la cosa acabó a mi favor, lo que a la postre es a mi contra. Me hicieron un juicio, un juicio, y nada, que iba a acabar ahorcado en el siguiente puerto. Así que me escapé saltando por la borda y acabé por ahí vagando hasta que me alisté en un barco con otro bucanero. Y desde entonces, ya de mis años lejanos mozos, estoy surcando los mares. Vale. Como viejo lobo de mar, ¿cuántos años tienes, más o menos? Pues yo estimo que tendré alrededor de 50 años, por ahí. Si quieres viejo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, porque con 50 años eres bastante viejo. A ver, ¿hay alguna raza o alguna nación en la que haya más viejos lobo de mar que otras? ¿O que sean mejores o que sean peores? Por cierto, repito, pregúntalo que queráis, ¿eh? Dice, pues mira, hay más gente, aguanta más gente, siendo lobo de mar, de lo que sea. Tú has dicho españoles, pero vamos, eso está libre, ¿eh? Tú has dicho españoles, pero puede ser cualquier otra cosa. Nación o incluso una nación inventada, ¿eh? Claro, eso estaba pensando ahora mismo, digo, coño, he dicho españoles, pero si al final quedamos en cualquier otra cosa... Pero no, no, tú has dicho españoles, ya queda fijado de que existen españoles. Entonces, sigamos, ¿hay más cosas o hay algún otro, algún sitio que sean más lobos de mar, viejos lobos de mar que otras? O no, o dice nada, aquí puede ser de cualquiera, puede ser. Sí, hay una zona de islas que ellos están en el mar desde siempre, desde pequeños. Son islas pequeñitas y tienen que ir viajando de una a otra en pequeñas embarcaciones y medianas. Y conocen mucho mejor el mar... ¿Cómo se llaman esas islas? Las islas del Poniente Lejano. Las islas del Poniente Lejano, estupendo. Y ahí esa gente que han estado todos, que se han criado prácticamente, que antes de gatear ya sabían manejar un barco, por lo que se ve. Estupendo, pues muy bien. ¿Y se le llama de alguna manera a esa gente y tal o no tienen un nombre? ¿Los de Poniente, los de Pole, los de Lejano, los de Pully o tienen un nombre especial o cómo? Cuéntame. Pues mira. Venga, venga. Los Islas Lejanas. Los Islas Lejanas, vale, guay, estupendo. Vale, ¿se jubila un viejo lobo de mar, por casualidad? ¿O la jubilación es la muerte? Cuéntame. Hay leyendas en las que encuentran o amasan un gran tesoro, pero en realidad un viejo lobo de mar se debe a su barco y al mar. Su destino probablemente sea el fondo del mar, sí. Joder, nada, nada. Ya sabes, por esto destino, chaval. Al menos así lo entiendo, ¿no? Que eso no quita aquellas lecciones, claro. Vale. ¿Los viejos lobos de mar tienen algún tipo de gremio o algo? Cuando llegan a una edad dicen, ah, pues tú perteneces a los viejos lobos de mar o las viejas lobos de mar. ¿O no? ¿O van por libres? Van por libres, pero sí que es cierto que es como un grupo al que al final se le respeta. Y entre ellos, llegar, llegar... Yo lo que quiero saber es si hay algo que los aglutine. ¿Hay algo que los aglutine a ellos, aparte de que son viejos y saben mucho del mar o no? No, yo creo que no. Estupendo. Que no se aglutinan, pero sin embargo, cuando se encuentran varios lobos de mar, sí que se... Sí que se reúnen. Vale. ¿A ti cómo te consideran en el barco? Te tratan a ver el viejo o dicen, oh, escuchémoslo, oh, oh, ya está otra vez aquí el pesado, oh, este es el pelota del capitán, oh, oh, cuéntame. En el barco me consideran como el que más sabe del barco. Bueno, sin embargo, él normalmente... Sí, sí, claro. Esto lo que tiene, digamos, una... Lo que cree es que los demás te consiguen... Claro, lo que cree es mi... Exacto, exacto. Vale. Él siente que tiene una relación especial con el barco y cuando tiene que corregir algo o a alguien, lo hace. Si es a alguien superior, con mucho tiento, claro, no va a corregir al capitán así porque sí o a... Pero sí, puede ser en algunos momentos, ya viene este a decirme cómo estoy haciendo esto mal, o para algunos puede ser el consejo de la forma en la que mejor hacer esto o vamos a preguntarle que es el que lleva más años en el barco o viendo horizontes. ¿A ti te gustan los abordajes y matar a gente o al contrario eres un tipo más pacifista aunque tengas que abordar a los demás? Cuéntame. Con el tiempo he aprendido a hacer lo que tengo que hacer. Sin embargo, no busco la pelea. Tampoco la evito. Vale. Cuéntame alguna batallita que has tenido en tantos años que llevas en el mar. Cuéntame alguna batallita que diga... Una de las típicas batallitas que suelen contar estos viejos lobos de mar cuando estás en el puente de noche estrellada y están de todo el mundo y dices voy a contar una cosa que me ocurrió hace mucho. Cuéntame. Pues una de ellas que le gusta contar es debido a la cicatriz cea que tiene encima de la tibia, que le va casi de rodilla a tobillo y por la cual cogea mucho. También le sirve para de vez en cuando intuir cuando viene una tormenta. Sí. ¿Y cómo ocurrió eso? Eso ocurrió hace mucho tiempo. Estaban abordando un barco que parecía fácil. Él era irrespetuoso y no creía en su parcherías ni prácticamente solo creía en sí mismo, en su fuerza y en la de su capitán. Pero en que allí me veo abordando el barco, entrando en bodega y una mujer surgió de la oscuridad. Una mujer que lanzando por su boca una frase extraña de un idioma que yo desconocía, probablemente fuera una mujer de las islas de Poniente Lejano. Me lanzó un arañazo con una especie de garra de hueso que me dejó allí sangrando y mientras el barco se iba a pique, ella huyó lanzándome una maldición. Maldición que yo no entendí, ni sabía que lo había hecho. Pero con el tiempo aprendí que era una maldición. Casi pierdo la pierna porque se me infectó. Pues, ¿sabes tú qué? Tuve que salir de allí. Ese arma de hueso la voy a meter yo, ¿eh? La voy a meter en cosas para poder usar como arma. Me gusta, me mola. Muy bien, pues pasamos al siguiente. Samir, ¿tú eras el bruja, eras tú? Sí, la bruja. Muy bien, pues... Bueno, pues ¿cómo llegaste a ser bruja? ¿O brujo? Porque me da igual, ¿eh? ¿Bruja o brujo? Pues, la verdad es que aprendiendo de mi abuela. Vale. ¿Eres bruja o brujo? Bruja. Vale. Hay que darle. Muy bien. Y aprendiste de tu abuela. ¿Tu abuela también era bruja, entonces? Claro. Era una bruja muy respetada en las islas de Jamaica. Islas de Jamaica, vale. Islas de Jamaica existe también. Aparte de este, tenemos también las islas de Jamaica. Bien. ¿Hay alguna raza, alguna etnia, alguna nación, algún sitio específico que haya más que sean mejores brujas o más brujas que en otro lado? En Jamaica, lógicamente. En Jamaica. En las islas de Jamaica, no Jamaica. En las islas de Jamaica. Porque isla de Jamaica no existe, pero la isla de Jamaica sí, pero aquí son las islas. Hay varias islas que se llaman Jamaica. Muy bien. ¿Cómo van las brujas? ¿Se les reconoce fácilmente a las brujas o no? Sí, se les reconoce. Siempre llevan collares con calaveritas de ratones y ardillas y con serpientes. Es una cosa bastante desagradable a la vista para los demás. Vale. Bien, bien. ¿Y hay muchas brujas o son escasas? ¿O realmente hay un mundo brujeril bastante amplio en este Caribe inventado? En la zona de las islas hay bastantes porque es una tradición. Pero fuera es una cosa difícil de aprender. ¿Existe una hermandad de brujas o gremio de brujas? Sí. Hay una hermandad, un respeto y una hermandad que guarda los secretos de las brujas. Vale. ¿Cómo se llama? Pues pongamos que es la hermandad secreta de las brujas de Jamaica. Joder, que me has currado, eh, tío. Por cierto, el resto de preguntas, la hermandad secreta de las brujas, la HSB. Bueno, sí, sí. Adelante. ¿Qué ritual tuviste que hacer para llegar a ser bruja? Muy buena pregunta. Pues la verdad es que hay un ritual en el que tienes que pasar una noche en un círculo demoníaco y aguantar toda la noche con los demonios que se invocan. O sea, que hay demonios. Sí. Bueno, demonios. Alguna gente los llama demonios. Las brujas no le llaman demonios, pero los no creyentes les llaman demonios. ¿Cómo le llaman las brujas? Espíritus. Espíritus amigos. Espíritus amigos. Vale. ¿Existe entre los brujos y las brujas algún tipo? Por cierto, ¿existen brujos o solamente son brujas? Es una tradición femenina, sí. Vale. No hay brujos porque no entienden a los espíritus amigos. Vale. ¿Entre los brujos y las brujas hay algún...? Sí, sí. Adelante, Fem, cuenta. Es cierto que hay algo más allá de la muerte. Las puertas de la muerte no son el final. Cuéntanos. ¿Se sabe? Bueno, las brujas son capaces de levantar cuerpos muertos, pero no diría que eso está más allá de la muerte, sino que es otra forma de muerte. Lo que está más allá de la muerte, sí, los espíritus amigos dicen que vienen de aquí, pero ninguna bruja que conozca ha vuelto de la muerte. A ver. ¿Hay algún lenguaje entre vosotras? ¿Hay algún lenguaje que es un lenguaje especial que solamente sabéis vosotras para cuando tenéis que comunicaros sin que los demás se den cuenta? Supongo que hay algunos gestos específicos que usamos sobre algunas materias y sobre algunos actos que hacemos y rituales, pero en general cuando estamos solas podemos hablar con tranquilidad porque nadie se acerca cuando hay dos brujas juntas. Vale, pero cuando, por ejemplo, hay mucha gente y ustedes estáis no tan cerca, pero hacéis movimiento para que los demás, la otra se entere de las cosas que tú le estás intentando enseñar, decir. Sí, hay algunos gestos específicos que puedes usar. ¿Cómo se llama eso? Simbolismo... 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 Ponle un nombre directamente, no hace falta... Se le llama el... Por ejemplo, recuerdo que en Harry Potter era el Parcel, ¿no? Cuando hablaban con las serpientes. ¿Tenéis algún tipo de nombre para eso? El... Venga, pongamos que es el... Zangano. El Zangano, genial. ¿De dónde son las mejores brujas? Pues las mejores son de la zona de mi pueblo, que es... Claro, claro, lógicamente... Ahí era mi abuela y ahí soy yo, entonces... Vamos a poner que es la zona del Vergel de Zolaina. El Vergel de Zolaina. Vale. ¿Es posible transmitir los conocimientos a gente de fuera del gremio? Se oyen historias de alguna bruja que se ha dejado arrastrar para transmitir sus conocimientos, pero... Luego ha sido castigada por ello. ¿Y de dónde son los peores? Porque si los mejores son de tu zona, ¿de dónde son los peores? Pues las peores son de no demasiado lejos. Hay un... Hay una pequeña isla cerca de la isla de Zolaina, que se llama... ¿Cómo se llama? Bretonnia. Y esa isla es todo lo contrario de un Vergel. Es una isla prácticamente rocosa y desierta con cuatro palmeras. Y las brujas de ahí son bastante malillas. No conectan bien con la naturaleza ni con los espíritus amigos. Pero tienen una ventaja sobre otras, que sí conectan más rápido con las cosas muertas. ¿Por qué te metiste a pirata? Por un capitán. Un capitán... ¿Cómo se llama el capitán? El capitán... El capitán era el capitán Robert. Capitán Robert. Muy bien. Y fue por... Te metiste a pirata porque el capitán Robert... ¿Qué te pasó con el capitán Robert? El capitán Robert vino un día a nuestra isla herido. Y tuvimos que curarle. Me tocó curarle en esa ocasión. Y la verdad es que era un hombre interesante. Y contaba bastantes batallitas de sus pillerías por las islas y por la zona del Caribe. Era un corsario muy interesante. Contaba cómo acababa con barcos mercantes españoles y lo que ganaban de tesoros. Y la verdad me llamó mucho la atención saber que ese mundo existía afuera. Al haberme criado en una isla que no es muy visitada, me llamó la atención y dije, bueno, pues no estaría mal viendo el mundo. Y la verdad es que le eché un pequeño filtro para que sintiera algo de interés por mí y me llevara a su arco. Bueno, ¿cómo se considera a las brujas dentro de un barco? Al menos que tú sepas. ¿Cómo se te considera a ti dentro del barco? Cuéntame. Peligrosa. ¿David? Muy peli. Dime, ¿ibas a decir algo, David? No, no, no. No, no, que me estaba rascando el brazo. Ah, vale. Perdón. Pues nada, vale. Se te considera peligrosa. En este barco se te considera peligrosa. ¿Cómo se considera a las brujas fuera de la zona de las brujas? ¿Se van contra las brujas? ¿Hay caza de brujas? ¿O se las considera bien? ¿Se las considera mal? ¿Cómo se las considera? Pues depende. Hay sociedades como los españoles que son muy religiosos, que efectivamente pueden llegar a cazar brujas. Vale. Y está ahí la Inquisición, que no es habitual verla por las islas del Caribe, pero algunos barcos sí llevan algún religioso y algún inquisidor. Y son llamados de esa manera por los españoles. Nosotros no tenemos el gusto de saber lo que es. Entonces, ¿llevan todos barcos brujas o no? No. No somos tantas. O sea que es raro. ¿Socialmente, fuera de los españoles, se consideran bien o se consideran mal a las brujas? En general, si no has tenido un mal encuentro con ellas, pues las miras más o menos bien porque pueden hacerte algún favor que otro. Si te han lanzado una maldición, pues posiblemente las mires mal. ¿Te gustan los abordajes? No es lo principal en el barco. ¿Qué es lo principal en el barco? Para mí lo principal es visitar nuevas tierras y tener conocimientos de nuevas hierbas, de nuevos animales, de interactuar con otras culturas y ver si puedo manipularlos. Hablando de lo que estás diciendo, ¿cómo funciona la magia? ¿Cuál es la fuente de poder? ¿De dónde sacas tú ese poder que es tan diferente del resto? ¿De qué fuente usas? ¿O que usan la bruja? Pues nosotros atamos a los espíritus amigos a ciertos objetos. ¿Cómo? ¿Cómo podéis atarlos? Con rituales, rituales que nos enseñan desde pequeñas. Vale, ¿y esos rituales que son solamente palabras que cualquiera podría hacer o es algo especial en las brujas? No, es algo especial que mezclas elementos, palabras y parte de efluvios de la bruja y de otros compuestos. ¿Efluvios de la bruja? Vamos a... Quiero saber lo del efluvio de la bruja. ¿Pero ese efluvio de la bruja es porque eres mujer? Es decir, ¿cualquier otra mujer podría hacerlo? ¿O es porque las brujas tienen unos efluvios especiales que el resto de mujeres no? Sí, puede que los tengan, pero puede que no sepan utilizarlos. No es todo. Puedes usar sudor, saliva, puedes usar cera de los oídos, puedes usar un montón de partes de tu cuerpo para atar a los espíritus. Vale, son cosas femeninas entonces. ¿De acuerdo? Entonces, magia femenina. Muy bien. ¿Y cómo se potencia ese poder femenino? ¿De dónde sacas tú ese poder? ¿Cómo se potencia? ¿Hay alguna manera de potenciarlo o simplemente lo tienes y se acabó? En general, pues como lo has hecho desde pequeña, pues ya es una cosa más o menos que sale rutinaria. Pero se potencia con elementos externos, como puedes hacer sacrificios de animales o puedes hacer rituales en los que utilizas símbolos arcanos, círculos, pentagramas. Todo eso potencia la magia que ya de por sí está imbuida en la bruja. ¿Los brujos veneran a dioses o diosas o un dios especial o una diosa especial? No, en general veneran, no veneran, sino que están en contacto con estos espíritus que son lo que les da el poder y son lo que veneran en sí. Vale. Pues yo con brujas yo creo que hemos terminado. Hemos terminado con lo que las brujas. Pasamos a... Raúl, ¿tú eras el bucanero? Sí, señor, el bucanero. El bucanero. Bueno, tomé elementos de la realidad hasta cierto punto porque hace mucho que no hay bucaneros en el país. Así que... Bueno, básicamente yo nací en la española. No conocí a mi padre, pero mi madre me dijo todo el tiempo que era todo un mozo y tenía una piel brillante, no cobrisa, pero muy bronceado. Y por la necesidad aprendí el oficio de ahumar carne o bucan. Y no es por nada, pero siempre se me consideró como sobresaliente en el arte porque la gente no se resiste a comprar mis costillas de cerdo ahumadas. En fin, por azares del destino, un día me he visto envuelto en una pelea en el puerto y hubo que echar mano de las habilidades precisamente para cortar carne. Y esto me provocó que tuviera que huir durante un tiempo y la única manera de huir de una isla es a través de un barco. Entonces, desde cierta edad joven, como de 15, 16 años, me tuve que hacer a esta vida hasta poder regresar a la española solamente para despedirme de mi madre porque en su momento hubo que partir, tuvo que partir. Y me dediqué principalmente a comerciar o tratar de vivir un poco del comercio debido a que los bucaneros, bueno, pues no tenemos el mismo estatus que los piratas más grandes o los capitanes, pero siempre hubo trabajo en tripulaciones y eso me permitía a mí no solamente viajar y ganarme la vida, sino también vender alguna que otra cosa que encontraba por aquí o que encontraba por allá. Siempre el tráfico se dio entre española y tortuga, española y tortuga, y a veces visitábamos otras islas. Y de esa manera fue que me fui formando en esta vida del mar. Bueno, ¿los bucaneros son de algún sitio específico, de alguna raza específica, de alguna nación específica o puede haber bucaneros de cualquier condición y raza, sexo y tal? Se puede ser bucanero de prácticamente cualquier raza, supongo yo. En este momento, en ese setting ficticio, no tenemos todavía problemas raciales, todavía. Pero generalmente venimos de tortuga, venimos de española y algunas otras islas del Caribe. Y bueno, no está limitado a ser hombre o mujer. ¿Y hay alguna hermandad o algo de bucaneros? ¿Se os reconoce fácilmente a los bucaneros, de alguna manera? Se nos reconoce por un inconfundible olor a humo que les pedimos. Sí, es que es como las personas que trabajan la piel, huelen a cuero todo el tiempo. Nosotros olemos un poco a humo. Pero no, eso solamente, ¿no? Todo lo demás es normal como si fuera otro pirata. Solamente que ustedes desprendáis más olor a humo que el resto. Así es. Vale. ¿Lenguaje especial entre vosotros o algo? No, no. No, no usamos una jerga como tal, pero a veces tenemos el lejo de ciertas expresiones como esto ya está a punto de estar, ya casi sale del horno, esto se está curando. Ya es cuestión de hacerlo trizas. ¿De dónde son los mejores bucaneros? De la española, claro. ¿Y los peores? Una ralea extraña que viene de unas costas un poco más al noroeste. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas costas? Estas costas, estas costas de la parte norte de lo que hoy día llaman América. No, 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 tú me dices el nombre, a mí, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría esta costa? La costa de la Florida. La costa de la Florida. Bueno, ahí estamos tirando mucho de historia. Bueno, ustedes mismos. ¿Queréis esto? No, no, no. Sí, lo que... No, 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 le cambiamos, le cambiamos. No, 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 si tú quieres a Florida, a Florida. O no te gusta la Florida. ¿Quieres otro nombre? Sí, ¿por qué no? Le podemos cambiar ese... Es que también no... Sí, de la costa verde. La costa verde, mira, pues, eso es cuestión de cómo es inventado. De hecho, puede ser costa verde, puede ser de una península, o puede ser otra cosa, o puede ser unas islas muy grandes que se llame esa parte costa verde. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo se considera en el barco? ¿Cómo nos consideramos en el barco? No, no, no. ¿Cómo consideran los demás, a los bucaneros? Ah, ¿cómo se nos considera a los bucaneros? Pues, se nos ve un tanto entre una mezcla de marinería común, pero también que somos personas capaces de conseguir cosas. Es decir, tal vez el bucanero no parezca gran cosa, pero si le sabes hablar y si sabes hacer un trato con él, te puede ayudar a conseguir un barril extra de ron, tal vez un poco más de comida, o tal vez te pueda decir cuál es la dama que vende más barata las caricias. O la dama o el caballero. O también. Sí, porque hay para todos los gustos. Por supuesto. Si a alguien le gusta cebar el palo, pues... Eso es así. ¿Te gustan los abordajes? ¿Te gusta el entrar a sangre y fuego y ir derramando y quitándole las vidas a los demás? O al contrario, lo haces porque tienes que hacerlo. Cuéntame. Es más un gaje del oficio. ¿Sabes que...? Que a nadie le gusta la muerte. Yo que... No es que no nos guste la muerte. A nadie le gusta, supongo yo. Pero sabes que cada vez que te subes al barco... Igual te gusta el barco. ¿Por qué no? Pues sí, pero me encanta vivir también. O sea, el asunto es que cada vez que te subes a un barco, sabes que puede ser la última vez. Porque no sabes en qué momento te vas a topar con otro corsario. O te vas a topar tal vez con alguna... Con algún avión imperial. O a lo mejor es gente del rey. Y a lo mejor quieren colgar a tu capitán. Y sabes que inevitablemente te colgarán a ti. Entonces haces lo mejor que puedes en un abordaje. Y tratas de matar lo más posible. Y tú de vivir lo más posible. Bien. Eso está bien. ¿Cuál le ves? Son ellos o yo. Llegar a ser bucanero es simplemente porque haces el bucan y tal. Pero no hay nada especial que diga... ¿Soy bucanero también porque he hecho algún tipo de ritual o algo? ¿O simplemente porque sabes cocinar bien? Tiene que ver con nuestras habilidades de cocina, pero también con nuestra adaptabilidad a los mares. Porque sabemos que aunque tú cocines muy bien, si no sales de donde estás, no lo vas a poder llevar a otros lados. Y en un momento determinado, en más de alguna ocasión, se murió el cocinero en el abordaje. Entonces alguien tiene que suplir las necesidades alimenticias. Si no, eso se va a volver un nos comemos todos. ¿Cuál es la diferencia entre un pirata y un bucanero? Es decir, entre un matasiete y un bucanero o entre un viejo lobo de mar y un bucanero. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Cuál es? Principalmente que tenemos un arte, que es el saber manejar las carnes, en este caso de vacuno, de porcino. De saberlas curar, de saberlas ahumar y poderlas comerciar. ¿Alguna me ha salvado a alguien tú? En alguna ocasión fue necesario. Cuéntanos, cuéntanos. Fue necesario, fue necesario salvar a alguien, puesto que era un joven grumete de un barco. Y el muchacho tendría una semana con nosotros. Lamentablemente fuimos emboscados al salir de un atolón. Y se armó la cosa, se armaron los golpes. Dijéramos aquí, se armaron los vergasos. Entonces empezamos a pelear, pero el muchacho estaba que se cagaba de miedo. Entonces yo le decía, calma y mantén tu distancia de ellos. Sin embargo, por el mismo miedo, no le permitió a su adrenalina golpearlo y poder salir adelante, sino que lo empezaron a fustigar. ¿Cómo se llamaba el nombre? ¿Qué nombre? Se llamaba Vicente. Vicente, vale. Muy bien. Y este buen Vicente, nos empezamos a caer muy bien y me recordó mucho a mí porque él también creció sin mi padre. Entonces justo cuando alguien lo iba a clavar con una espada, con un sable, logré sacar mi arma y afortunadamente todavía tenía la carga porque no la había usado. Y bueno, el hombre quedó guapo, con un buen tiro en la sien. Solo recuerdo abalanzarme sobre Vicente y decirle, después de dos buenas bofetadas, ¡Arriba! ¡Arriba ese espíritu! Y lo levanto y empezamos a, bueno, a tratar de sobrevivir. Salimos un poco raspados, pero creo que Vicente aún vive. Bueno, muy bien. Pues estupendo. Bueno, pues ya lo que nos queda es simplemente el Matasiete. Matasiete. Matasanos. Bueno, perdón, Matasanos. Que quería que hubiera alguien que se sanara, vamos a ver o no, vamos a ver. ¡Qué bueno! Un Matasanos. El mismo nombre ya lo dice, ¿no? Que es un Matasano, pero ¿tú cómo llegaste a ser Matasanos? Es decir, ¿tú eres un tío ilustrado en el arte de sanar? ¿O por el contrario es que tú trabajabas siendo matarife y tú conoces cómo arreglar algún cerdo, algún cochino, y gracias a eso extrapolando? Cuéntame. Pues mira, fue todo un cúmulo de casualidades. Porque realmente yo crecí entre tortugas, entre barbuda, y entre la Isla de Fuego, que es una isla que tiene un gran volcán. Era un niño que se crió en la calle y era el típico niño que iba buscando algo que vender, limpiando botas, barriendo las tiendas para llevarse una moneda, algo que comer, robando pan cuando se podía. Y acabé como aprendiz de barbero. Y el barbero, al que yo trabajaba con él, este barbero también atendía, sangraba gente, cuando tenía dolores de diende y eso era el primero que lo arrancaba. Y claro, yo siempre tenía la necesidad de sentirme útil y de hacerme útil, porque siendo útil es como te haces un lugar, ¿no? Buscas tu lugar y te haces útil. Y conforme empecé a trabajar en la barbería, me fui relacionando con gente y, bueno, una de las veces hemos también afeitado, digamos, a algún que otro noble ilustrado y, gracias a alguna visita que le hemos podido hacer, hemos podido leer algún libro de anatomía o alguna cosita que nos ha prevenido ilustrando. Muy bien. Vale, pues es una manera muy interesante de llegar a ser matasiete. ¿Hay alguna nación, alguna raza, algún lugar en el que sean más los matasanos que otra cosa? Sí, hay una, digamos que la gente que se lo puede permitir, hay una gran escuela de galenos. Qué guay. ¿Dónde está esa escuela de galenos? Cuéntame el sitio, el lugar, la isla, lo que sea. No, eso está en la península. ¿Qué península? En la península dorada. La península dorada, vale. Península dorada, hay un sitio en el que... ¿Y ese sitio cuál es? ¿Es una ciudad, un pueblo o es una universidad? Cuéntame. Es una gran urbe. Ajá, ¿cómo se llama esa urbe? Digamos que es la parte más desarrollada de la zona. Y esa urbe se llama Mitalas. Mitalas, guay. Y allí hay una gran escuela a la que solo algunos pueden acceder. Evidentemente no fue mi caso. Porque yo no soy un galeno, de hecho, yo solo soy un matasano. Vale. Pero hay grandes galenos que sí pueden curar ciertas enfermedades y que controlan más la ciencia. Estupendo. Qué guay. Muy bien. Ostras, qué guay. Muy guay. Además, ya me has dado incluso ideas de lugares. Genial. ¿Cómo se reconoce un matasano? ¿Porque va lleno de sangre hasta arriba? ¿Porque va más finoli? ¿Porque lleva un gran serrucho en la mano? ¿Porque...? Cuéntame. Yo te diría que depende de cada uno. No, pero básicamente todo el mundo lleva bastante despertrecho. Y además, siempre suele ir en segunda línea cuando vamos al abordaje intentando... Ya estamos, ya estamos para atrás. No, no, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando entran en combate y alguien cae, vamos a por él, intentamos despejarlo y levantarlo otra vez. Ese es nuestro trabajo y no es que nos guste la sangre, pero yo vivo en eso y es lo que le da sentido a mi vida. Así que si quiero ser útil, tengo que abordar y tengo que luchar y levantar a mis hermanos. ¿Es normal que haya matasanos en un barco pirata? Matasanos como tal no hay en todo. Pero sí que necesitan a alguien que te cure, que te ponga una venda, que te diga por qué estás vomitando más de lo normal. Eso ha sido el bucanero seguro. Que le ha dado algo que no estaba bien cocinado. ¿Y tú por qué eres pirata? Pues yo soy pirata porque estoy buscando mi sitio. Y entre ser barbero y buscar otras opciones, también durante un tiempo fui amigo de los genos. Y fui buscando un poco un sitio donde encajar porque la verdad que una de las cosas que sí me da miedo y por la que soy galeno es no quiero estar solo. He vivido mucho tiempo solo y no quiero estar solo. Por eso quiero que nadie caiga. Por lo menos de mis hermanos, mejor que caigan otros. Yo considero el barco mi familia y entonces haré todo lo posible porque mis hermanos sigan, cueste lo que cueste. También, por eso preguntaba antes, me gusta el mundo de la burjería, pero no lo digo. Y alguna vez que otra he conseguido algún pequeño fetiche que utilizo durante mis curas. De una manera un poco oculta porque no sé qué efecto puede tener eso. Pero también es un mundo que me interesa y a la vez me da miedo. De una manera oculta observo a la bruja en el barco y le presto mucha atención. Bueno, pues hemos acabado con los personajes como tal. Vamos ahora con el mundo que se ha ido formando un poquito, pero ahora hay que concretarlo un poco más. Os voy a pedir a cada uno de vosotros, de ustedes, un lugar que no se haya dicho ya. Un lugar que puede ser lo que sea, pero me tenía que decir dónde se encuentra. Si está en medio del océano, si es una isla, un archipiélago, una península, si es una selva, un pantano, un mar, un lago, una aldea, un pueblo, una ciudad, una gran ciudad. Y ya os preguntaré más cosas sobre ese sitio. Pero yo quiero que cada uno me diga primero el nombre. Con el nombre ya sale casi todo lo demás, pero quisiera el nombre de algo y el lugar. ¿Qué lugar? ¿Qué tipo de lugar es? Si hay alguno que quiera decir algo, que diga ahora yo, yo quiero empezar. ¿Y tú quieres empezar, Fer? Sí. Pues cuéntame, ¿cómo se llama o qué es lo que es? Sí, es el mar oscuro. El mar oscuro. ¿Dónde se encuentra el mar oscuro? ¿Se sabe o es una leyenda o qué es? Es un punto al que muy pocos marineros o muy pocos barcos se atrevan a llegar. ¿Pero se sabe dónde está? Sí, está muy, muy al sur. Muy al sur. Muy al sur. Y es un lugar en el que se habla. Se habla que hay criaturas que no son criaturas normales. Ahí se habla de grandes pulpos, de sirenidos, de criaturas marinas extrañas y que la verdad que dan bastante respeto y que son una de las partes de las supersticiones de los marineros. ¿Hay gente que vaya allí por algo o simplemente se dice no se va allí o hay gente que se atreve y para allá y por qué? Se dice que algunos barcos han regresado con grandes tesoros y que hay grandes minas e incluso se habla de ciertas culturas que pueden tener cosas diferentes y que hay gente que está interesado en comerciar o incluso en conquistar. Estupendo, muy bien, pues estupendo y entonces tiene que haber algunas islas pero que no se sabe. Está una cosa ahí que es una cosa que no se sabe. Estupendo, es un misterio pero se sabe el nombre y dónde está. Genial. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes que quiera hablar de algo? ¿De un mar? ¿De un lago? ¿De una ciudad? ¿De una península? ¿De un archipiélago? ¿De una isla? ¿De un islote? ¿De un atolón? ¿Qué? ¿Alguien? Sí, venga. Raúl, cuéntame. Sí. Se habla de una región al sur de la española que algunos... Perdón, por aquí. Bien. Es una región costera. No se sabe demasiado de qué hay más hacia dentro de la tierra. Es decir, tierra adentro. Pero esta zona que es preferida por algunos marineros, algunos piratas, se habla de que hay bastante intercambio de mercancías y principalmente es un punto como de reposte. Es como para poder fondearse un rato, unos días, descansar. Es más como si fuese un lugar de descanso y que le permite a los... Que no me acuerdo cómo se llamar. Ah, sí, 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 perdón. Ok, se llama Mocambo. Mocambo. ¿Y eso está en tierra o es una isla o es una península? Está en tierra. ¿En tierra? Pero la parte más poblada está sobre la costa, porque de momento no es un lugar que se beneficie mucho de la agricultura. Es medianamente agricultor, mayoritariamente pesquero y mercantil. ¿Quién gobierna Mocambo? Es, básicamente hay un, hay una especie como de, como de gobernador interino elegido por el pueblo. Por el pueblo. Ajá, porque hay un pueblo. Puesto que no se están, no sé, no están sujetos a ningún régimen como tal. Es decir, son relativamente independientes. Ajá. Sí, se habla de este lugar de oídas, no es como que lo encuentres de volar rápidamente en un mapa, sino que los que verdaderamente lo conocen lo llegan a ver y goza de tener cierta protección de parte de los piratas. Es decir, siempre hay dos o tres barcos circundando el lugar en caso de que hubiese una especie de ataque, puesto que a todo mundo le viene bien. Una, no tener que pagarle impuestos a ninguna corona. Dos, poder comerciar libremente. Y tres, poder descansar apaciblemente después de un abordaje en el que casi pierdas la vida. Este lugar, a pesar, insisto, de no tener una gran producción agrícola, sí que tiene buenos fondeaderos para la pesca y algunos cuantos lugares de diversión. También se habla de una taberna en donde te sirven un grog bastante interesante y cervezas de bastante buena calidad. No se hable ya de la comida. Y de lo morena de la piel de las damas. Vale, genial. David, Víctor, me deje si alguno de ustedes dos a algún lugar. David, venga, cuéntame, si lo tienes más o menos preparado. Yo tengo una. Venga. Sí, yo tengo el Cabo Ceniza Fría. Cabo Ceniza Fría. Es un cabo que está al sur. ¿Al sur de qué? Un cabo que está ahí al sur, lo más al sur que marcan los mapas, donde ya los mapas dejan de tener información. Es un lugar que debiera de estar helado o con mucha, mucha nieve y sin embargo no lo está. Y es porque tierra adentro hay un volcán que es el que domina la zona. Y alrededor, inexplicablemente, los vientos se paran. Las aguas están calmas. Está todo lleno de pequeñas islitas y piedras, las que salen, en las que se puede uno encallar. Si no se tiene mucho cuidado, puedes acabar como lo que se ve a través del agua cristalina. Hay gran cantidad de barcos que han ido allí o que han intentado atravesar ese sitio y están totalmente arruinados en el fondo con toda su tripulación muerta. Qué guay. El interés de ir allí es porque, a pesar de ser una zona llena de leyendas y que está maldita, se cuenta que hay múltiples tesoros bajo tierra. Por encima hay un gran bosque de árboles pétreos grises con algunas personas que cuando ocurrió una erupción quedaron allí petificadas por una gran nube de ceniza que los dejó tal cual estaban en el momento. Era una cultura que vivía bajo tierra aprovechando unos túneles geotérmicos para mantenerse calientes y protegerse del frío. Pero por alguna extraña razón la gente acabó muriendo. Aparentemente no queda nadie dentro y se comenta que guardan un montón de tesoros y que quien vaya allí para reclamarlo, suyo será. Lo que pasa es que de cuando en cuando hay una nubecita tóxica. Que sale de volcán. También de sonidos extraños, criaturas ocultas, los túneles o ya un sinfín de mitos que alejan a la gente de allí. ¿A ti te gusta que haya un dangion? Por lo que veo, ¿qué quiere que haya un dangion? ¿No? Vale, vale. Tú mismo, es que sin problema. Si hay que meter un dangion, se mete. Dime, Raúl. Rapidísimo. Es un poquito fuera de lo que estamos haciendo. Señores, David, Sanir, Fer, un gran aplauso al doctor Alba, se acaba de financiar todo. Gracias. Se financió, se financió. Enhorabuena. Bravo, bravo. Estupendo. Genial. 10 segundos de ventaja. Fíjate, desde las 11 hasta las 7, han sido en 8 horas. ¡Joder, cómo mola! Bueno, bueno, bueno. Sigamos con esto. Cuéntame, ¿hay algún pueblo o algo allí? ¿Alguien vive allí o aquello está desierto? En realidad no es algo como un dangion, no es algo tan complejo. Son unos pocos túneles y luego una gran cúpula interior. Allí en realidad viven supervivientes de esa cultura, que son pescadores y que se refugian de las nubes tóxicas bajo tierra. A todo el que llega, con la intención de robarles y de explorar, los pasan a cuchillas. Por lo que nadie sabe exactamente cómo son, cómo es su cultura, ni qué armas tienen. ¿Cómo les llaman la gente? Aunque no los conozcan porque se ve de lejos. ¿Tienen algún nombre? ¿Le han puesto algún nombre a esta gente? Se cuenta, todo es leyenda, son gente con la piel gris. ¿Gris? O la ceniza, o puede que gris piedra. Hay quien dice que son los hombres de piedra, pero en realidad nadie lo sabe. Solo se ve su piel gris pegada a la roca y sus ojos de un azul pálido de muerte. Genial, qué guay. Mola, mola, mola mucho la descripción esa. Bueno, pues señor Víctor, me queda usted. Cuénteme algo, lo que sea, un pueblo, una ciudad, un lago, un volcán o una montaña en el que, lo que sea. No quiero decir nada, no... Cuénteme. Pues, más allá del mar de la nada, allá donde el mar cae en picado, se cuenta que hay una montaña en la que viven una especie de monjes que a todas las brujas nos llaman la atención porque son capaces de salir de su cuerpo y trasladarse al mundo de los amigos espíritus. Y es una cosa primordial para las brujas algún día encontrarlos. ¿Cómo se llaman? Son los Saolong. Los Saolong. Guay. Algo más. Son unos monjes que tienen una gran capacidad física y mental. Por lo que se ve, sus espíritus pueden vagar por las tierras sombrías y por las tierras que dominan nuestros amigos espirituales y son capaces de entablar tanto combates como físicamente en esas tierras estar presentes con su espíritu. No son solo entes espirituales allí, sino que se materializan. Y eso les da mucho poder porque pueden incluso anular algún espíritu guía de alguna bruja y que ésta pierda sus poderes o parte de sus poderes. Por lo que son bastante peligrosos para nosotras. Es una putada, ¿no? Vale, pues por último lo que me queda es que entre todos ustedes me describáis una gran ciudad. Quiero saber, pensar en una gran ciudad. Una ciudad en la que o bien esté accesible a lo que son los piratas o al contrario. No se tenga acceso en absoluto a los piratas. Pero quiero que me describáis cómo es esa ciudad, el nombre, dónde se encuentra, quién lo gobierna, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que venga, a ver. ¿Alguien que quiera decir dónde se encuentra o el nombre o algo? Sí, venga Raúl. ¿Cómo se llama? ¿O de dónde está? Bueno, esta ciudad está en el Golfo de México. Bueno, en el Golfo. En el Golfo. Es que era Nueva España todavía. No, sí, está en el Golfo. Y esta ciudad se llama Poza Rica. ¿Cómo se llama? Poza Rica. Poza, como un pozo. Poza Rica. Poza Rica. Vale, guay. Y esta ciudad, si bien tiene una actividad principalmente pesquera y de intercambio de mercancías, es un centro urbano bastante grande. Convive mucha gente tierra adentro y también desde el mar. Tiene, pues, es un centro urbano grande. Hay muchas casas, hay una casa de gobierno y tal, que ciertamente tiene, está muy pegado a lo que es un régimen, a un reinado. Sin embargo, al ser una ciudad que relativamente ha prosperado, va dentro de la ley. No, no, no. Tiene que ser la más grande ciudad. ¿La ley o no? Pero es la más grande ciudad que hay ahora mismo en vuestro país. Es la más grande, es la más grande, pero mantienen leyes muy estrictas en cuanto al comercio, en cuanto a lo que es la vida dentro de la ciudad y tienen cero tolerancia a los piratas. David, ¿has hecho alguna vez en Poza Rica? ¿Has hecho alguna vez, David, en Poza Rica? No te oigo. Has muteado, David. Has muteado, parece. Perdón. Sí, he estado allí, sí he estado allí, a lo largo de nuestros viajes. ¿Qué viste tú allí? En realidad, nos armamos de redaños y una noche fuimos a asaltar uno de los pequeños puertos, que vimos que estaba poco vigilado, para llevarnos todo lo que pilláramos. ¿Estás hablando de uno de los puertos de Poza Rica? Sí. No, no, Poza Rica es una ciudad y como ciudad tiene un puerto, no puede tener varios puertos. No es un estado, es una ciudad. ¿Tú intentaste ir a la zona sur de ese puerto? Ah, vale, estupendo. Sí, sí. Hicimos un acuerdo con varios piratas y nos reunimos todos porque nos habían dado un mazazo. Hacía poco estaban buscándonos con mucha hazaña y el equilibrio se había roto. Y entonces teníamos que devolverle el guantazo. Y mientras algunos nos cubrían con fuego de cañón, otros asaltamos el puerto y hicimos allí nuestro agosto. Robamos, personas, bla, bla. No fue lo que la ciudad como tal. Si no estuviste en el sur, una zona que no sé si estaría bastante protegida o un poco desprotegida, tal vez. El caso es que la guardia llegó rápido. Parece que alguien se fue de la lengua. Y aparte de nosotros tuvimos que andar corriendo como ratas y acabamos perdidos en la gran ciudad. Sobreviviendo como podíamos entre las alcantarillas, entre los canales, las calles. Y al final yo acabé dentro de una taberna por ahí perdido. Luego hice amistad con una mujer, que terminó cruzándome la cara, pero que me tuvo en su casa durante mucho tiempo oculto, alimentándome y dándome placer. ¿Qué es lo que te pareció más curioso de esa ciudad? Lo que me pareció curioso es la ley tan estricta para casi todos. Prácticamente no se podía hacer nada. Nada que fuera divertido. Eso es lo que más me llamó la atención. Sin embargo, la gente era feliz. No lo entendía. No, drogarán a la gente o algo. Víctor, ¿has estado alguna vez allí o conoces a alguien que haya estado allí en Poza Rica? Pues yo no he estado allí porque el primer barco en el que me embarqué, el de el capitán, Robert, la verdad es que estaba penado y buscado por las autoridades y no se atrevía a ir a Poza Rica. Pero sí sé que hay dos brujas en Poza Rica. Ajá. ¿Y por qué lo sabes? ¿Por qué es interesante esas dos brujas? ¿Por qué son interesantes? Pues hay dos brujas que una de ellas está con el alcalde o el jefe de la ciudad. Si quieres alcalde, alcalde. 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 El alcalde de Poza Rica. Y es la que mantiene a sus súbditos tranquilos. Yo creo que sí, que es la que domina la alcaldía allí. Sí. O es lo que pensamos las brujas. Igual es una explicación de por qué la gente es feliz siendo todo tan restrictivo. Podría ser. Muy bien. Estupendo. Muy bien. Fer, una cosa. ¿Se sabe de qué vive Poza Rica? ¿De cuáles son los cultivos y la bebida, comida que hay allí? Fíjese. ¿De dónde saca la pasta para ser un sitio tan grande y con tantísima gente? ¿Lo sabes? Yo no estuve allí, pero una vez estaba afeitando a un hombre, a un poceño. Ajá. ¿Un poceño? Y cuando, mientras la afeitaba, pues él iba contando, iba contándome un poco sobre la ciudad, sobre qué estuvo allí. Y la verdad que él decía que, bueno, que tienen una... Él se vanagloriaba, ¿no? De todo el oro, de todos los barriles de ron, de las mejores bebidas, las mejores bodegas incluso. Y las mejores plantaciones. Básicamente, yo pienso que son peores que los piratas. Son piratas sobre los piratas. Con la ley someten a la gente. Y es otra manera, ¿no? De oprimir, ¿no? Son estrictos y penan a los piratas, que hacen su honrado trabajo. Asaltamos los barcos y luego ellos vienen a quitarnos todo lo que con tanta sangre, sudor y lágrimas hemos conseguido. Claro. Pobrecitos los piratas. Vale, ahora quiero que seáis muy abiertos de mente, pero muy, muy, muy abiertos de mente. No quiero que os centréis en una historia, a no ser que queráis centraros en algo histórico, pero yo quisiera que me contarais dos, tres imperios que estén en la zona. Me da igual cómo sea. Habéis hablado de que había un imperio español, pero no tiene por qué ser uno de los grandes. Igual el imperio español está ahí, hay tres matados, hay tres personas que son de Cádiz y poca cosa más, o lo que sea. Yo lo que quiero saber es que haya tres imperios que estén ahí luchando, como por ejemplo, hablemos del Caribe histórico, que estaba el gran imperio, que era el imperio castellano-leonés o español. Estaban los ingleses y estaban los holandeses, también estaban los franceses, pero eran en menor medida. Pero esto no quiero por qué ser así. Yo lo que quiero es que haya tres imperios que estén ahí pegándose y zurrándose de lo lindo. Que cuando uno consigue el otro, el otro está para allá, el otro se hace amigo, después me hago enemigo, y que estén ahí interrelacionados. A ver, alguien que me diga el imperio más grande que hay ahí, ¿cómo se llama? ¿Nombre del imperio? Que si quería hacerlo histórico, histórico, pero si no... Bueno, podemos... Cuatro imperios, que aquí hay cuatro personas. Raúl, dime el imperio más grande, el más gordo, ¿cuál es? Ese es un imperio que se fue haciendo a razón de gente fugada de los primeros barcos esclavistas, y que después personas... Que después se juntaron con personas que venían de otras naciones, más allá del mar, y todos de una tez bastante oscura de piel. ¿Cómo se llama ese imperio? El imperio de Mozambó. ¿Vale? El imperio de Mozambó es el imperio más grande que hay en el Caribe vuestro. Esa, con zeta y con una vela vial, Mozambó, y con un acento de crítico, en la última vocal. El imperio de Mozambó. Y este imperio pareciera un imperio como africano, por la tonalidad de piel, pero en realidad son un imperio de gente que se hace llamar a sí mismos el imperio de la gente libre. Cosa un poco irónica. Son gente libre, pero son un imperio. Porque ellos han decidido que todo hombre y toda persona, todo ser en esta tierra, tiene que ser libre de alguna manera, libre de poder decidir, de poder comerciar, de poder comer, de poder hacer lo que quieran. Siempre y cuando no afecta a alguien más. Y ellos, básicamente, llevan a cabo incursiones para contrarrestar la esclavitud principalmente y las injusticias. Entonces, sobre aquellos que quieren imponerse a los demás. No, como un imperio que no se le hagan contra la injusticia, pero bueno, tú quieres que lo haya. Pero pues, este es un imperio medio extraño. Vale, ¿cuál es la capital? Dime el nombre de la capital. Lo decimos para otro momento, no te preocupes. Sí, sí, claro. Pero se llama Mozambó. Alguien que me diga un imperio que esté muy a la par del imperio Mozambó. Sí, hay uno que se llama La Unión. El imperio de La Unión. Y que nació de varios imperios que se unieron para luchar contra la supremacía de Mozambó. Y estos pequeños imperios, hace muchos años, decidieron unirse. Y es un imperio muy multicultural debido a eso, ¿no? A que todas esas tierras oprimidas por Mozambó decidieron unirse y plantarle cara de alguna que otra manera. Vale, ¿capital? Vallarta. Vallarta. ¿El Mozambó, alguna capital? Ya sabes, ¿la tienes, Raúl? Sí. Es igual, seguimos. Ya lo tengo, ya lo tengo. Se llama Yanga. ¿Cómo? Yanga, con Y. Con Y. ¿Yanga o con Yanga? Yanga, ya, ya, ya. Como de ya, Yanga. Vale, ahí esos dos imperios se están pegando de hostias y parece que el más grande es el de Mozambó y el otro es el de La Unión. Están ahí, pero hay otros dos imperios por ahí que también tienen lo suyo. Cuéntame, David o Víctor, el nombre de ese imperio y de qué están hechos y qué son. Pues, mira, vamos a tirar por el oeste. Ajá. Desde aquí está el imperio de Nihongo. Nihongo. ¿Cómo se dice? Nihongo, Go, Esho. Sí. Ni, Ho, con J, y Go. Vale. ¿Y cuál es la particularidad? Es unas razas asiáticas. Ajá. De nuestro tal. Y su particularidad también es que llevan barcos, los típicos juncos estos chinos, que son muy rápidos pero menos maniobrables que los barcos piratas en general. Llevan las velas, las velas, las velas... Sí, rápido pero poco maniobrable. Adelante. Sí, porque llevan las velas rígidas, no son móviles y llevan vela en dos palos solo. Y luego su capital es Hokkaido. ¿Hokkaido? Sí, es su capital principal y allí es donde reside el Hijo del Sol. Genial, pues a mí me mola mucho. Me mola mucho. ¿Está muy lejos del resto o está relativamente cerca? Está lejos porque... Por eso no es un imperio principal. Porque está lejos y no puede acceder a toda la economía que hay en la zona esta del centro del mundo, que es el Caribe. Vale, genial. Pero bueno, que sí accede. Muy bien. El último imperio que no tiene por qué ser... David, cuéntame. A ver, el imperio Karnir. Karnir. Vale. Yo os pasaré un texto con cada uno de vuestros personajes, con lo que me habéis dicho, y un texto con lo que es el mundo que estamos haciendo. Bueno, si me queréis cambiar el nombre, lo que sea, de lo que yo ya he puesto, por eso me tenéis que dar por lo menos una semana para poder rehacer todo esto, ¿vale? Pero bueno, vale. El imperio Karnir. Y cuéntame, ¿qué tiene de especial ese imperio? Vienen del noroeste. Del noreste, perdón. Del noreste. ¿Cómo son? Y tienen... Pues la particularidad que tienen es que son altos rubios de caballo trenzado o castaño muy claro. Bastante fornidos. Suelen venir en una especie de galeones mixtos con un mascarón en forma de dragón o serpiente. Y son brutales. Cuando aparecen por estas aguas, lo único que hacen es conquistar, atrapar, matar. ¿Y su capital? Su capital es Silvini. ¿Silvini? Silvini. Silvini. Vale. Yo lo pondré como lo pueda y después tú me lo cambias con el destino. Vale. Cuéntame, ¿se quedan por ahí o simplemente arrasan y vuelven? ¿O tienen algún lugar, hay lugares por ahí que son de este imperio? Sí, al final se han asentado. Muchos de ellos se han asentado y tienen varias colonias, incluso se han hecho con algún país o con alguna zona, sobre todo de mitad norte. Sí. Genial. Y de cuando, en cuanto, van hacia el sur. ¿Poza Rica pertenece a alguno de estos cuatro o es independiente? Y hablando y a ver lo que sacamos. Venga, ¿Poza Rica es alguno de estos cuatro o es independiente o qué? Contadme. ¿Poza Rica no depende directamente de Mosombo? Depende más de un imperio hacia el este. ¿Hacia el este? O sea... Sí. ¿Cuál fue el imperio que mencionaste, David? Eh... ¿Yo? Sí, sí, sí. Yo fue Cárnir. Cárnir. Es más de Cárnir que cualquier otra cosa. Vale. Guay. Yo creo que, aunque fue de Cárnir, yo creo que realmente Poza Rica es una ciudad independiente por la que todos los imperios se pelean. Yo creo que está en el centro de su universo y que todos los imperios quieren poseerla, pero no se atreven a atacarla por entrar en guerra entre ellos. Y eso lo aprovecha el alcalde de Poza Rica para gestionar alianzas temporales con unos y con otros y conseguir más poder. Sí, bajo una máscara de rectitud antipirata. Hay que aclarar eso. Pero que como es bien sabido de todos los posarricenses, hay una red secreta de contactos, de espías, de gente que consigue contrabando entre los fortines que rodean a la ciudad. Genial. Muy bien, pues, chicos. Ha quedado bastante bien. Yo no voy a hacer más preguntas porque quiero dejar cosas en el aire que voy a rellenar yo a ser posible de lo peor para que no nos lleven muy bien porque no quiero que sean cosas guays, sino cosas malas. Yo rellenaré, pero bueno, tendréis que salir de la partida ahí. Vale, pues, ¿alguien me puede decir qué es lo más buscado? ¿Qué es lo más preciado en el Caribe? Puede ser el oro, pero puede ser otra cosa, ¿eh? O sea, o la plata o el... ¿Cómo se llamaba? Las lágrimas de la sirena. Las lágrimas de la sirena. ¿Pero son de verdad lágrimas de sirena? ¿Son realmente lágrimas de sirena o es que le llaman así? Eso dicen, que son lágrimas de sirena, pero... ¿Y por qué es un preciado? Pues porque son capaces de dar una juventud eterna. ¿Eterna? O... Sí, ¿eterna o igual es que hay que ir renovando? Una juventud eterna, no una vida eterna. Vale, guay, mola. Es distinto. Es lo más preciado, ¿no? Es lo más caro que hay. Dicen que se parecen a las perlas, pero no a las perlas de las ostras, sino a las perlas negras, que son un poco diferentes, pero tampoco son negras. Tienen un color extraño. A veces como que refulgen y a quien la tomen la mano, para esta persona tiene un resplandor fuera de este mundo. ¿Y son sólidas o es líquido? Son sólidas, son sólidas. Son como gemas, sí. Como las perlas. ¿Hay que tragárselo o simplemente sujetándolo ya se penetra en la piel? No, no. Se cuenta que hay que tragárselo. Hay que tragársela. Vale. De hecho, el poceño al que estuve afeitando me contó que en el fondo de la gran poza, de Poza Rica, se dice que hay yacimientos, hay zonas donde se pueden encontrar, eso dicen, estas lágrimas de sirena. Bueno, se cree que son lágrimas de sirena de verdad, pero no se sabe muy bien si es de verdad, porque no se ha visto todavía ninguna sirena llorar eso, ¿no? Pero es lo que se comenta o realmente si se ha visto a una sirena llorar esas lágrimas. Cuentan las leyendas entre algunos marineros, sobre todo entre los viejos lobos de mar, que hay que ser, que hay que haber sido muy afortunado para sobrevivir a un encuentro con una sirena. ¿Qué opina el viejo lobo de mar sobre eso de un encuentro con una sirena? Cuéntame. Las sirenas son terribles. a enamorarlas, pero las tiene que dejar, es cuando las sirenas lloran. Uy, muy complicado, ¿eh? Muy complicado, por eso están raras. ¿Cómo son las sirenas, viejo lobo de mar? ¿Tú qué sabes? ¿Cómo son las sirenas? ¿Cómo son? Como nosotros creemos, se les llaman sirenas, pero en realidad son de otra manera, porque... Cuéntame. Cada uno de los imperios tiene su propia versión de lo que es una sirena, pero en realidad solo los que llevan mucho tiempo en el mar saben cómo son. Tienen el cabello como de alga, de alga muy larga. Su piel es escamosa, pero muy lisa, fina y se dorsa al tacto. Tienen un cuerpo de mujer, al menos en superficie, pero la parte baja, la parte baja la tapa de su pelo o cabello. Y solo puedes verla si te lanzas al agua, momento en el cual ya estás perdido, estás en sus brazos. ¿Qué es lo que hay debajo? ¡Ay, misterio! Vale, ¿qué es lo segundo más caro de este Caribe inventado? ¿Qué es lo más seguro? Una lágrima sirena se puede pagar miles o cientos de doblones. ¿Qué es lo siguiente más caro? Voy a decir la lengua de bruja. ¡Qué cabrón! La lengua de bruja es lo segundo más caro. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan caro? Porque dicen, creen que revelan secretos. ¿Mentira o no? Secretos ocultos. Vale, estupendo. El oro... Permite hablar con los espíritus, amigo. Y realmente, realmente, el oro es importante aquí o no es? ¿O es algún otro metal? El oro, principalmente, aunque mucha gente también acepta la plata, pero no se escatima el valor de algunas otras cosas que tal vez no se pagan con metal, que tal vez se pagan con información, que tal vez se pagan con una mercadería en específico. Vale. Entonces, tenemos que las lágrimas de sirena son carísimas. Después hay gente que paga por lengua de bruja, pero la gente en realidad no se toma muy bien, en realidad. Pero hay gente imbécil que paga por lengua de bruja. Y después tenemos el oro. ¿El ron o el grog es caro o es barato? Es tan caro o tan barato, de acuerdo a la calidad. Y del lugar, y del lugar. Y del lugar. Por ejemplo, en Poza Rica, el grog es difícil de conseguir porque son muy estrictos. Y entonces hay un mercadeo de contrabando y de grog terrible. Muy bien, muy bien. Pero en Tortuga hay en todas partes. Y es barato. Vale. Pues una vez hecho todo esto, vamos a hablar de vuestros personajes. ¿Vale? Si tenéis por ahí alguno de vuestros personajes, explico un poco lo que son el personaje que tenéis. ¿Vale? Sí, yo tengo el PDF delante, vamos. Sí, sí, con el PDF. Estupendo. Pues bueno, tenéis el bucanero. Bueno, yo tengo aquí el bucanero, pero vamos, podría ser cualquier otro. Y pone en característica repartir tres puntos entre menos uno y más dos. Eso significa que sumando proezas, redaños, sesos, don aire y loa, tiene que dar tres. Es decir, me podría poner menos uno en proezas, menos uno en redaños y podría tener loa dos, sesos dos, son cuatro y don aire uno, son cinco. Cinco menos tres, cinco menos dos, tres. ¿Vale? El caso es que tenéis que hacerlo de tal manera que al final dé tres. Pero podías poner desde menos uno hasta más dos. Menos uno, cero, más uno o más dos. Esa parte era la que no me quedaba clara. Pues como lo tienes ahí, tú puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Claro, claro. Esos son los puntos común es repartirlos, ¿vale? Puntos, tres puntos y se dan de menos uno más dos. Menos uno, cero, más uno o más dos. Estando aquí, solamente se puede conseguir más dos, pero hay algunas habilidades generales y algunas de pirata que te aumenta alguna de ellas hasta más tres. El límite es más tres. No se puede pasar de más tres. En algunas habilidades te puede proporcionar salir un poquito más de más tres, pero es solamente momentáneo. No permanece, ¿vale? Vale. Bueno, pues si veis esto, tenemos habilidades generales, que es de donde tenéis que sacar dos habilidades generales que están en el listado. Y también, y la parte de atrás tenéis habilidades específicas. Tenéis que escoger dos habilidades específicas por vuestro personaje. Descripción física, podéis poner lo que queráis. Descripción psíquica, lo que sea. Y puntos de experiencia, que os vais ganando puntos de experiencia. ¿Cómo se ganan puntos de experiencia? Cada vez que se hace una tirada, y la tirada no la decidís ustedes, cuando vayáis ustedes a hacer una tirada, no decir tiro, no. A ver, nosotros hablamos, estamos hablando. Se vetea. Ostra, pues esto a mí suena a mí que es un ponerse un poco violento, ¿eh? Y entonces cuando te pido que hagas una tirada. La poli, la poli, la poli. Vámonos, vámonos. Perdón, rápido, rápido. Que eso, cuando yo vea que una de las tiradas es interesante para que la trama continúe y que adicurran cosas, yo diré que hay una tirada. Y no tiene por qué ser algo malo, ¿eh? Hay algunas veces que no tiene por qué ser algo malo, pero sí puede ser que se enraice con alguna otra empresa. Ahora hablamos de eso. Bueno, pues los puntos de experiencia se consiguen fallando alguna tirada. Si se saca un 6 o menos, consigues un punto de experiencia. Se puede escoger fallar una tirada. Oye, pues quiero hacer esto, venga, pues venga. Y dice, bueno, mira, quiero fallarla. Quiero que sea una cosa que se llame la, cambien las tornas. ¿De acuerdo? Ya tienes un punto de experiencia. Pero ahora yo os digo lo que podría estar ocurriendo, ¿vale? Vale, yo creo que de la parte izquierda ya hemos terminado. También pertrechos. ¿Qué son los pertrechos? Los pertrechos son, siempre me ha fastidiado mucho en lo que son los, el resto de juegos de rol o muchos de los juegos de rol que hay que llevar un listado con todas las cosas que se llevan, ¿no? Tengo un 15 metros de cuerda, un garfio, no sé cuántas, yo hubo un momento dado que en la Tierra Media yo era el banco de Hobbiton porque llevaba cantidad de dinero, era horroroso. Y yo decía, ¿cómo puedo yo llevar tanto, tanto oro? ¿Cómo puede ser? Pues nada, pues nos quitamos de ahí y los pertrechos son cosas que lleváis y que necesitéis en ese momento. Quiero una cuerda con un garfio para lanzarlo hasta allí. Ah, estupendo. Táchate un pertrecho, lo tienes. Y lo tienes hasta que termine el módulo. ¿Vale? Los pertrechos también sirven para las heridas. Las heridas que tenéis del norte a oeste, ¿veis esa rosa de los vientos que tenéis? Las heridas que van de norte a oeste se pueden curar o estando un tiempo durmiendo y tal, o si es en el momento, usando un pertrecho para quitaros una de las secciones. De las secciones hasta oeste, a partir de oeste se necesita algún especialista, ¿vale? En medicina o matasanos o lo que sea. Pues esos son los dos usos de pertrecho, conseguir algo o curarte de norte a oeste. Las heridas que tenéis aquí, pues como estáis viendo, son de norte a oeste. De norte a oeste son unas cosas que se pueden, descansando, durmiendo, se curan. De oeste a norte, es decir, en lo que pone Galerna, Mistral y Terral, que son unos diferentes vientos, eso, si no hay una persona que ayude y que intente curar, te mueres con el tiempo. Si estás en medio del mar, es muy complicado que te vaya a ayudar alguien, ¿vale? No sé si el matasanos tiene alguna habilidad para eso, que también puede ser que no lo consiga, que esa es otra. Y aquí la gente se muere, ¿eh? Aquí la gente se muere, ¿vale? Así que tened cuidado con lo que sea. Normalmente siempre en el equipo, yo siempre pido o aconsejo que se coja tres doblones, un arma ligera, la armadura ligera y un arma. ¿Por qué? Porque con la armadura ligera, si te hacen un punto de daño, no te hace nada porque te va parado, a no ser que el arma sea penetrante. En cuyo caso el arma penetrante te anula lo que es la armadura y puede entrar, ¿vale? Yo aconsejo que tengáis tres doblones, dos armas, un arma ligera y un arma cualquiera y la armadura ligera. Esto es lo que aconsejo, pero oye, que si queréis tener siete doblones, sin problema. Las armas pesadas solamente se pueden conseguir, solamente se pueden usar si tenemos de redaños tres. Leña, pero te dijiste que solamente llegabas hasta dos porque el redaño tres se consigue con unas habilidades generales, que es ponerte, si tienes el redaño dos, un más uno, que es, no me acuerdo cómo era, que es fornido creo que era. Con fornido te das un más uno a redaños. Con eso podréis tener un sable pesado, puedes mover un sable pesado, ¿vale? Vale, creo que de aquí he dicho ya todo y las habilidades, pues eso, las habilidades, tenéis cinco, tenéis cinco de las cuales escogéis dos, ¿vale? Vínculos, tenéis abajo una cosa que se pone vínculos. Esos vínculos se van formando, se van, en realidad están formados ya, pero no sabéis, y se van formando durante la partida. Ahí tenéis un movimiento que se llama ayudar o entorpecer a un compañero, a un PJ, y que esto se hace con los vínculos. Cuando tenéis un vínculo, cuando queréis ayudar a un compañero tenéis que explicarme por un flashback por qué sois capaces de ayudar a ese compañero. Un flashback de vuestra historia personal o de la historia que tenéis con ese compañero. Si yo lo veo bien, yo digo, ah, de acuerdo, estupendo, pues venga, tienes el vínculo con el bucanero y tienes un más uno, ese más uno, cuando vayas a hacer la ayuda que vas a hacer o cuando vayas a entorpecerlo, que normalmente no os dais cuenta que entorpecéis al compañero, yo os digo, venga, lanzáis y se hace el movimiento de ayudar a entorpecer al compañero, al PJ. Cada vez que forméis un vínculo tenéis un punto de experiencia, pero no se pueden formar más de dos puntos de vínculo, no se pueden formar más de cuatro vínculos, ¿vale? Tienes que tener cuatro vínculos, eso sí, se pueden ir solucionando esos vínculos. Eso lo explicaré cuando tengamos más partida. Bueno, pues eso, cuando se forma un vínculo, un punto positivo para ti, un punto positivo con la persona con la que creas el vínculo. Más cosas, ¿cuándo se vuelve a repetir una tirada? Mira, las tiradas se vuelven a repetir cuando me explicáis alguna cosa por la que ustedes realmente podéis hacer una repetición de esa tirada. Mira, yo puedo repetir el intentar curar a este hombre porque yo soy un matasano. Yo una vez vi una herida como esta en esta pierna y yo supe cómo hacer. Venga, vale, te permito que lances un dado. Uno de los dados puedes lanzarlo. O no, igual te digo no. Me parece a mí que esa explicación que me estás dando no me vale. Vale. ¿Cuándo se puede volver a repetir? ¿Tenéis dos monedas del destino? A no ser que escojáis una flor en el cuyo, en cuyo caso tendréis tres monedas del destino, ¿vale? Normalmente tendréis dos monedas del destino. Estas dos monedas del destino sirven para volver, para repetir de nuevo una tirada. Escuchadme, no los acogenéis tanto porque falléis una tirada, ¿eh? Que una tirada fallada no significa que vayan a salir las cosas mal. Pueden ocurrir otras cosas. No tengáis tanto miedo a fallar. Bueno, el caso es que con esas dos monedas del destino que tenéis, cuando cogéis la primera podéis volver a tirar ya sea un dado o ya sea en los dos dados. Eso es lo que queráis. ¿Qué ocurre cuando uso la segunda moneda? Vuelves a tirar. A ver qué es lo que ocurre. El gran problema de usar la segunda moneda del destino o la tercera, si tenéis una flor en el culo, es que ocurre algo malo al grupo. No a ti, al grupo completo. Donde estéis va a ocurrir algo, alguna cosa mala al grupo completo. Normalmente suele ser algo gordo a lo que os vais a tener que enfrentar. Puede ser un craque, puede ser una tormenta que va a reventar el barco. Si estáis en la selva puede ser una tribu bastante belicosa. Lo que sea. Pero desde luego va a ocurrir algo malo. ¿Vale? Y alguna otra manera de repetir la tirada, creo que no. Ah, bueno, no podéis volver a repetir una repetición. Se repite una vez. Esto es como Blue Ball. Se repite una vez, no se vuelve a repetir dos. ¿Vale? No, yo con mi trasfondo, vale. Uy, tampoco. Y me gasto una moneda. No, no. Ya no te vuelves a gastar una moneda. Lo siento mucho. O al contrario, la gasto la moneda. Pues más allá o peor. Yo con mi trasfondo, no. Lo siento, no. No, no se hay cortos en lo que es quedaros en un 6 o menos. Que mola. Que ya veréis que mola. Que no tiene por qué ser cosas malas. Y ganáis punto de experiencia. Al final de cada sesión de juego, bueno, sesión de cada módulo, también podéis ganar punto de experiencia. Hago tres preguntas y si alguna de ellas o cada una de ellas respondéis afirmativamente que es, os habéis enfrentado a algún enemigo peligroso, habéis conseguido ganar pasta, etcétera, etcétera, ganáis un punto de experiencia. Cuando se ganan 10 puntos de experiencia, no en el momento, pero después, cuando se termine, se puede mejorar a vuestro personaje. Ya veremos con esto, pero para eso faltará mucho más. Yo creo que ya está todo dicho. Y nada más. No existen turnos como tal, pero vamos hablando y vamos diciendo lo que vamos haciendo cada uno. Y yo os iré preguntando si veo que alguien acapara más, lo dejaré callado. Por ejemplo, imagínate que Raúl está ahí y está porque quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pues mira, vamos a hablar nosotros tres de momento. Hola, ya han hablado los demás. Qué curioso. Y nada, porque es que todo el mundo tiene que hacer cosas. He intentado muchas cosas porque incluso cuando estáis haciendo algo, yo si veo que estáis haciendo algo que le diga yo a otro, ¿y tú qué haces mientras él está haciendo esta cosa? Porque yo quiero que todo el mundo participe. Y es una charla. Estamos hablando y yo a un momento dado yo puedo decir, pues yo creo que ahora mismo estaría muy bien que ocurriera esto, lo otro. Por ejemplo, la bruja a un momento dado puede decir, pues a mí me gustaría conectar con mis espíritus. Y yo te digo, ah, muy bien, has conectado con tus espíritus y tú notas como un ardor por dentro. Pero voy a tirar, no te he dicho nada de tirar. Yo te diré si tienes que tirar o no, o lo que sea. ¿Vale? Sí, sí, perfecto. Lo que hace saltar el movimiento lo decido yo. Y no tiene por qué ser siempre. No miréis como otros juegos de rol que no son PBTA. Los PBTA son saltar el movimiento cuando yo considero que la trama está bien. Es decir, si tú vienes un muro de 50 metros y quieres llegar hasta arriba, y yo te puedo decir, ah, pues muy bien, consigues llegar. Pero no me va a hacer... No, has conseguido llegar a ese muro de 50 metros. Porque yo veo que falles en ese muro, a mí ni a mí me va a proporcionar nada, ni la trama va a proporcionarle nada guay. Pero igual llegar allí y ver a un soldado que está durmiendo, sí, pues pasos de forma sigilosa. Ah, pues eso es actuar bajo presión. Hazme una tirada. Ahí sí te puedo pedir. Porque ahí puedes... Si te caes y te matas, le den por culo. Aquí a nadie le importa que te hayas matado. Pero sí puede ser interesante que se despierta el que está allá arriba. Por eso os digo que lo hagáis como si estuviéramos narrando. Narramos, narramos y hablamos. Y hablamos de forma continua. Y vamos creando una historia que yo tendré preparado al principio. Pero después vas a saber dónde llegamos. ¿Vale? Pues no sé si tenéis alguna otra duda. No, esto se resuelve a juzgando. Sí. Pues vamos a acabar lo que es esta grabación de sesión cero. Esto es una sesión cero, muy normalita. Yo os digo que hubo gente que me dijo que estaba el imperio cobra y el imperio de los vikingos, que se estaban pegando de hostias allí. Y había unas flores de no sé qué que daban la vida de nuevo, pero había que renovarla cada 15, 20 años y los viejos estaban allí. Pero bueno, eso es cada cual lo que queráis. Y bueno, que existe el imperio español, pero muy chiquitito. Según los cuatro que habéis dicho, existe un imperio español por ahí pululando, pero es muy corto. Y existe muchas más cosas. Y el Golfo de México no va a estar cerrado. El Golfo va a ser un golfo, pero va a haber posible de entrar y salir por allí. Para que pueda el imperio de Nihon, ¿era? Nihongo. Nihongo que pueda llegar hasta allí, a través de ahí, hacia el lado, ¿vale? Y pues nada, ya con esto cerramos, si queréis decir algo más o no, y ya corto y le mando esto a la gente de Shadowlands, ¿no? Pues nada, aquí acaba la sesión cero y ya para el próximo día que pongamos una sesión número uno, ¿vale? Y nada. Pues hasta luego. Encantado. No, encantado. Muchas gracias por el ratillo. Y felicidades por el... Gracias, oye. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Beberé ron el día de hoy solo por ti, Alván. Sí, sí, claro. Solo por mí, claro. O sea, lo estoy esperando. Como dicen en España, me voy a poner bien mamado. Sí, lo siento.